Hola, voy a presentar un pequeño video de cómo verificar la conexión de equipos con comandos ping. Primero que todo nos vamos a conectar a una red, cuyo nombre es Aprendices15. Esperamos un momento a que se conecte. Ya conectados, procedemos a salir. Para entrar a la ventana de comandos con las teclas Windows R. Procedemos a escribir el comando ipconfig. Lo cual nos arroja una dirección ip. A la cual vamos a hacerle la prueba de ping. Nos podemos dar cuenta de que la prueba de ping fue hecha correctamente. Por lo cual vamos a hacer otra prueba de ping con diferente dirección. También nos podemos dar cuenta de que la prueba se hizo correctamente. Cuando me quedé muy bien, me quedé rapidamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.